Por ahora continuamos con noticias internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que su país no quiere ir a la guerra en Siria, ya que aseguró que la intervención sería limitada y corta, pero puntualizó que el fin de la crisis requiere, sobre todo, de una solución política. Kerry afirmó que la única manera de que Estados Unidos diera marcha atrás en su intención de atacar al régimen sirio sería que éste entregue en un plazo de una semana su arsenal de armas químicas, aunque aseguró de que puede que no lo hagan. En una rueda de prensa en Londres, tras reunirse con el ministro británico exteriores, William Hay, donde el secretario estadounidense dejó en claro que Estados Unidos no irá a la guerra con envío de tropas, sino efectuar una acción limitada para que el presidente sirio Bashar al-Assad rinda cuentas por el uso de armas químicas. Kerry señaló que la medida está basada en pruebas y que el riesgo de no hacer nada es mayor que el riesgo de actuar. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores rusos instó al gobierno sirio a cooperar con la comunidad internacional en el control de armas químicas y en su total destrucción. Dijo que si el establecimiento de control sobre armas químicas en Siria ayuda a evitar el ataque contra este país, Rusia se sumará inmediatamente a este proceso. El jefe de la diplomacia, Rusia, respaldó la oferta que se le hizo al gobierno de Bashar al-Assad, de parte del secretario John Kerry, que aseguró en Londres que lo único que podría evitar el ataque es que Damasco entregue esta semana todas sus armas. Por una Guatemala en paz, Fátima Muñoz. Mientras tanto, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillai, dijo al Consejo de Derechos Humanos que existe pocas dudas de que se utilizaron armas químicas en el ataque en Siria. La comisionada abrió la sesión del Consejo diciendo a los diplomáticos de las 47 naciones que lo integran que aún deben aclararse todas las circunstancias y responsabilidades. Pillai agregó que el uso de armas químicas es uno de los crímenes más graves que se pueden cometer. El Consejo de Derechos Humanos recibirá el miércoles un informe actualizado de su comisión que investiga crímenes de guerra y otros abusos a los derechos humanos en Siria, incluido el uso de armas químicas. La cadena televisora CBS publicó una entrevista con el presidente sirio Bashar al-Assad. El mandatario vuelve a negar haber tenido responsabilidad en la evidencia del uso de armas químicas. Como repetimos, la alta comisionada de la ONU también dijo que sí existen dudas, pero son pocas, de la utilización de armas químicas en este ataque. El Consejo de Derechos Humanos recibirá el miércoles un informe actualizado de su comisión e investigará los crímenes de guerras y otros abusos. Sin embargo, Bashar al-Assad afirma que no se utilizaron armas químicas. En Estados Unidos, las autoridades estatales de California informaron de un incendio que ha consumido al menos 350 hectáreas y obligó la evacuación en una zona residencial cercana a San Francisco. El alguacil del condado pidió a los residentes evacuar con lo necesario. Cientos de personas fueron refugiadas en una biblioteca pública. El Departamento Forestal de California indicó que el fuego fue reportado como incidente menor la tarde del domingo, pero aumentó en las siguientes horas. El incendio Morgan, que obtuvo ese nombre porque empezó en el territorio de Morgan en el Parque Nacional Monte del Diablo, está siendo atacado con más de 360 bomberos con ayuda de helicópteros y 41 camiones operativos que intentan controlar el fuego. En otro tema, el Comité Olímpico Internacional concedió a Tokio la realización de los Juegos Olímpicos 2020 tras superar en la votación final en el Hotel Hilton de Buenos Aires, Argentina, a la candidatura de Estambul por un margen de 60 a 36 votos. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Jacques Rowe, otorgó los Juegos Olímpicos a la ciudad de Tokio. Rowe señaló que los Juegos de la 32 Olimpiada fue concedido a Tokio en la votación realizada en Buenos Aires en la 125 Asamblea de la COI. La candidatura de Madrid fue eliminada en la primera votación tras no superar el desempate ante Estambul. La ciudad española obtuvo 45 votos por los 49 de la ciudad turca. Esta será la segunda vez que los Juegos se organizan en la capital japonesa, que también fue de sede en la edición de 1964. Japón ha organizado en dos ocasiones los Juegos de Invierno en Sapporo en 1972 y en Nagano en 1998. Tokio había sido candidata para la Olimpiada del 2016, cuando resultó eliminada en la segunda ronda. La capital japonesa había presumido de ser un lugar seguro y estable para celebrar unas Olimpiadas frente a la incertidumbre económica de España y las revueltas ciudadanas en Estambul. Por su parte, la lucha será incluida en los Juegos de Tokio del 2020, tras superar a las candidaturas de deportes rivales como el squash y el béisbol en una votación del COI. La lucha representa una gran recuperación para un deporte que realizó varios cambios, como modernizar sus reglas, normas de igualdad de género y operaciones luego de su inesperada exclusión. Por una Guatemala en paz, Diego Silva. ¡Vamos a hacer de nuevo una pausa comercial! Le pedimos que se mantenga en nuestra sintonía, que en breve tendremos las imágenes y lo que ocurre en San Martín, Gilotepeque, luego de esta tragedia que ocurrió esta mañana, cuando un bus se precipitó a un barranco y deja ahora un saldo de por lo menos 40 fallecidos y más de 50 heridos. El drama y la tristeza es evidente en el lugar, como nos lo reportarán en breve nuestros compañeros reporteros destacados al área de la tragedia. Volvemos en breve.